Con un triunfo de 1-0 de ida, los dirigidos por Otoniel Olivas ganaron 3-2 en el Global La Serie y la siguiente etapa será frente al Independiente de Panamá. De lograr el triunfo podrían clasificar de forma directa a la Conca Champions. La Copa Centroamericana 2023 conoció esta noche a un nuevo semifinalista. El poderoso deportivo Zapriza de Costa Rica quedó afuera ante Real Esteli de Nicaragua, que se metió entre los cuatro mejores del campeonato y además se clasificó a la Conca Champions 2024. En la ida, los nicaragüenses habían conseguido un muy buen resultado al imponerse por 1-0 y demostraron que no sería empresa fácil. La diferencia era mínima, pero lograron mantener el 0 en su portería y ahora tanto ellos como sus rivales ticos sabían que, de anotar una vez, bien podrían casi definir la serie en su favor, ya que obligarían a la S a ganar por dos goles de ventaja sí o sí. Eliminado es mi campeón, eliminado el Deportivo Zapriza, ha estado lleno, no se hizo olvidarlo, Real Esteli... 2. Deportivo Zapriza de Costa Rica 2, avanza el cuadro nicaragüense, tendrá un chance en Zapriza, vende al Botago para clasificar a la Conca Champions, pero hasta aquí le llegó la cuerda el banca gigante, desechual y campeón de Costa Rica de Galáctico, la gente no se mueve, todo el mundo quiere todo el estadio Zapriza, comentario, repuesto la palabra. Un partido de vuelta de infarto, y es que Real Esteli hace historia en la Copa Centroamericana con CACAF 2023, al empatar de visita 2-2 ante el Zapriza de Costa Rica, con este resultado logró el pase a las semifinales del certamen, y en Real Esteli clasificó tras ganar 3-2 en el global. Ahora Real Esteli jugará las semifinales de Copa Centroamericana ante Independiente de Panamá. Los morados terminan acá su participación en el torneo, a pesar de ser uno de los favoritos. Pero Zapriza no se iba a rendir así de sencillo. Al 81, Orlando Sinclair acortó distancias en un pelotazo donde el delantero Kendall Waston pivoteó de gran forma. Eso sí, aún le faltaban dos goles para la remontada. El equipo morado quedaba mal parado en varias oportunidades, y al 70 los nicaragüenses clavaron el tercero. Marvin Fletts en un córner le ganó a todos y puso todo de cabeza para los tibaseños. Global 1-3.